Hola Tienda Animaleros, hoy Dama y yo venimos acompañadas de Belé, nuestra veterinaria responsable de calidad de Tienda Animal, porque nadie mejor que ella para hablarnos de la nueva gama medicada de Criadores. Criadores Dietetic está formada por cinco variedades de alimento seco y siete de alimento húmedo, que han sido especialmente creadas para perros con determinados problemas de salud. Para perros con ciertas intolerancias a alimentos con síntomas digestivos como vómitos y diarreas, tenemos la gama Criadores Dietetic Digestive, así como las gamas húmedas Criadores Dietetic Sensitive de pollo, cordero o ternero, así como el hipoalergénico de canguro. Para aquellos animales con problemas articulares, hemos desarrollado Criadores Dietetic Mobility, con controprotectores para cuidar las articulaciones y proteínas de alta calidad para mantener la masa muscular. Si tu perro tiene unos kilitos de más, Criadores Dietetic Obesity. Ayuda a reducir el exceso de peso gracias a su bajo contenido calórico. Además, con su alto contenido en fibra, ayuda a aumentar la sensación de saciedad. La variedad Criadores Dietetic Dermatosis en su formato seco o húmedo ayuda a mejorar los síntomas de algunas enfermedades de la piel, como dermatitis, atopias, mal estado general del pelo, gracias a su alto contenido en ácidos grasos omega 3 y 6. Y por último, para perros con insuficiencia renal crónica, tenemos Criadores Dietetic Renal, un piezo con bajo contenido en fósforo y limitado en proteínas, pero de alta calidad para ayudar a la función renal.